Hubo unos días en que armaba partes diarios, otros días cocinaba de más, hizo lo que pudo por su jardín, ahora quemado por la helada. La lluvia, demasiada para su necesidad, anegó las macetas. Se da cuenta que a muchas cosas llega tarde, como a esta poeta que hoy murió. La descubrió gracias a una estudiante, que para elogiar una cosita le dijo, vos sos como Rosario, y ante el temor la buscó en Google. Sabe bien que no le llega ni a la punta del dedo del pie, el más chiquito, pero hoy la extraña como si fuera una amiga. No quiere escribir un obituario, ni decir en paz descanse, ni tampoco buscar fotos, textos, canciones. Pero se suma al gris que este año todo pegotea. Recordaremos todos este año, el año que no vivimos, el de la pausa larga, el año stop. A ella, particularmente, el invierno y la desazón, la atacaron en enero. Desde ahí camina sola por el borde. Estos días han demolido lo que le quedaba de inocencia o de ingenuidad. Abandonada a un frío, tira piedras al aire, a ver si el cielo escampa de una vez. Liliana Campasso, en los viajes de ahora, de la ballesta magnífica.